Yo creo que es una historia de amor que sucede en dos tiempos, es una historia de amor muy nostálgico. Y es la historia de una pareja que se enamora en su tierna juventud y se reencuentra 25 años después de no haberse visto. Casi no te reconocí. Ni yo tampoco. Fueron buenos años, imagina. Tal vez los mejores de mi vida. Habla de lo complejo de su primer amor a través de los años. La película transcurre entre la época actual y 1991. Y si por fin escuchamos a nuestro cuerpo, ¿a quién dañaríamos? ¡A nadie! ¡A nadie! Enriquecedor, ¿no? Ver como diferentes actuaciones y diferentes personalidades y opiniones en una misma película y eso es como muy, muy padre. ¿No te equivocaste de salón? No. Está aquí por mí. Pronto llega alguien a moverle su vida y a quererle robar lo que más quiere. Ha sido un viaje interesante y siento que le va a gustar a mucha gente. Me gusta mucho su cine, todo lo que hace. Tiene ganas de trabajar con él. Me encantan sus películas, sus historias y cómo dirige y los personajes. Normal y gorro normal, como la gente normal. Mal. Exacto. Estrecha este corazón. No te pares frente a mí. Con esta mirada tan viviente. Yo siempre la copiaba como estaba prendido. Yo creo que además le decía Manolo, tiene varios públicos, porque por un lado está el elenco joven que tiene su público. Tiene su historia. Exacto, que es una historia más muy linda. Pero por otro lado, a la gente de nuestra generación, por vía del soundtrack, para empezar, nos atrapa ahí también. Que nos gustó mucho bailar. No se pierdan. La vida inmoral de la pareja ideal. Aquí, en Filatino. ¡Eso!